En este contexto me parece un debate un poco estéril, sinceramente, porque creo que aquí lo que nos estamos jugando es muchísimo, es tener un comercio, tener una vida empresarial abierta, activa y que genere riqueza para poder afrontar un problema sanitario brutal. Hay una de las cosas que siempre, un principio que siempre digo y que hay que cumplirlo en esta situación sí o sí, si queremos unos servicios públicos fuertes necesitamos, por obligación, tener un sector privado el doble de fuerte y así hasta el final. Es exponencial, no existe un Estado que genere riqueza, el Estado no genera riqueza, son las personas, todo lo que hace el Estado sale de los impuestos de la gente, por eso hay que tratar de dañar lo menos posible el sector privado, que son las personas, todas y cada una de nosotros, y a la vez en esta situación que estamos utilizar con absoluta delicadeza todo el dinero público, porque tenemos unas cuentas nacionales que dan miedo, sinceramente, el déficit es brutal, la deuda está desorbitada y estamos afrontando dos crisis, una sanitaria y otra económica, o empezamos con rigor y seriedad o si no se nos va a ir el país absolutamente peligro. Damos la bienvenida a Pedro Luis Pedrosa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primero...